Para el gobierno del departamento de Bolívar es prioritario garantizar calidad educativa a los niños, niñas y adolescentes. Por esta razón el gobierno de Juan Carlos Gosaín ha invertido más de 3.700 millones de pesos en dotación de material pedagógico y didáctico adaptado a las nuevas tecnologías que beneficiarán a unos 18.000 estudiantes del departamento de Bolívar. Docentes de los diferentes establecimientos educativos en Bolívar iniciaron un nuevo cambio en sus procesos formativos al adoptar como suya la tecnología educativa en sus rutinas diarias. Hoy estamos haciéndole entrega de una dotación de educación con adaptación a las nuevas tecnologías, computadores, plataforma tecnológica, formación y capacitación virtual en libros con todas las especificaciones que el Ministerio de Educación ha señalado que van dirigidos a una población beneficiaria de 18.000 estudiantes en Bolívar y también de 1.550 docentes del departamento que van a recibir también las instrucciones y la capacitación para poder introducir a todos nuestros estudiantes del departamento en el mundo de la tecnología educativa. La incorporación de las tecnologías de información y comunicaciones en el aula de clases ofrecen a los estudiantes nuevas formas de generar conocimientos. Además, permite a los docentes estrategias y metodologías nuevas para lograr una enseñanza activa, participativa y constructiva. Somos de los pocos entes territoriales descentralizados que hemos tenido en cuenta la educación para formarla y forjarla dentro de las nuevas herramientas tecnológicas que nos brinda nuestro diario vivir. Adaptación a las nuevas tecnologías, computadores, plataforma tecnológica, libros, juegos didácticos, formación y capacitación virtual para docentes son las nuevas herramientas pedagógicas que modernizan la educación en Bolívar. Es decir, la infraestructura educativa de Bolívar también empieza a mejorar, también empieza a consolidarse de manera positiva para integrarse a la calidad educativa. El propósito de la administración de Juan Carlos Gosaín es lograr modernizar las instituciones educativas con herramientas tecnológicas innovadoras para generar conocimiento y favorecer el aprendizaje, permitiendo avanzar hacia el camino de un Bolívar ganador.